Un cirujano convencido de que el día que el médico deje de sufrir con los pacientes es el momento de tirar el bisturí y no operar más. Favolor nos dijo adiós hace 17 años y todo lo que nos preguntamos por qué murió, tenemos una certeza que potencia su figura y nos moviliza. Sabemos por qué vivió. Los valores eran el esfuerzo, el sacrificio, pero fundamentalmente con la pasión y la responsabilidad hacia el paciente. Una vez fuimos a España, salimos a las 4 y media de la tarde, llegamos a España a la madrugada, nos dimos una ducha en el hotel, vimos un paciente que teníamos que ver y a la noche volvimos de vuelta a la Argentina. Al día siguiente yo me fui a mi casa a cambiarme y todo eso y él se fue directamente al sanatorio UEME a seguir atendiendo porque tenía una intervención. Ese era Favolor. Todo era trabajo, trabajo, trabajo. En cualquiera de las encuestas que se haga sobre la honestidad, sobre la ética profesional, en fin, él siempre está ahí, siempre está en los primeros puestos, siempre es tenido en cuenta, digamos, por la mayor parte de la población argentina, está directamente ligado a su discurso, a su manera de hablar y de decir las cosas. Era un hombre muy frontal. Yo creo que alguna vez se lo escuchó decir a él, ¿no? Si no cuesta nada, dice, hacerlo bien. Al contrario, es mejor, es más rápido, es más eficiente hacer bien las cosas. Es menos complejo de lo que uno cree que es. Él se mostraba, además, trataba de mostrarse lo más simple posible, ¿no? Aprendimos que la libertad era importante, que había que defender la libertad, los derechos del hombre y por sobre todas las cosas que había que ser solidario. Su manera de abordar la organización de una sociedad hospitalaria en cuanto a recibir a aquellos que no tuvieran medios para llegar a cubrir sus necesidades mínimas, digamos, en cuanto a atención médica, creo que es otro de los aspectos que hacen de él un personaje singular, ¿no? Cuando comenzamos hace 25 años, en junio de 1992, un paciente que había estado escuchando al doctor Favaloro por televisión en el programa de Mirta Legrán, él escuchó que aquí se iban a operar pacientes sin recursos y él estaba esperando una cirugía. O sea, él se sentía realmente mal y decidió venir a consultar a la guardia. Y ese día el doctor Favaloro decidió que ese paciente se tenía que operar, que no se podía ir a su casa y que teníamos que hacer algo para él, a pesar de que no estábamos preparados para empezar ese día. El doctor Favaloro lo operó y todos estuvimos muy atentos para cuidar a ese paciente que debe haber sido uno de los pacientes más cuidados en la historia de la medicina, porque éramos como 4 o 5 médicos cuidando a un paciente. Yo soy un convencido que cuanto más pobre es la gente, más solidaria es. No tengo de esto la menor duda, se lo puede ver a cada rato. Un día viene una chiquilina de 10 años, a la cual tenía que hacer 3 trasplantes y no tenía obra social. Entonces me dice, ¿por qué no hablas con Favaloro? Fui a hablar con él y me dijo, no hay ningún problema, que venga aquí y le vamos a cubrir todas las necesidades sin cobrarle un peso. En una ocasión llegó una santiagueña a la fundación para operarse, pero parece que no tenía los recursos económicos. Entonces René bajando por el hall se encuentra con la santiagueña y su bolsito que se iba a ir. Y le dice, ¿y usted a dónde va? Y dice, doctor, yo me voy porque no estoy en condiciones de poder solventar la operación. Yo le dije que usted de acá se va a operar y el tema de la parte económica lo vamos a conversar. Y le pregunta, ¿siendo usted santiagueña sabe hacer empanadas? Y la mujer le dice, sí, bueno me hace dos doce de empanadas y quedamos a mano, le dice. Yo siempre he tenido gran sentido social, es decir, yo siempre he sufrido con todo. Yo no puedo ver todas las injusticias que me ha tocado ver a lo largo y a lo ancho de este bendito país desde mis viejos tiempos rurales, cuando tenía que meterme en todos esos ranchos de la pobre gente. Él hablaba de la pobreza cuando nadie lo hacía. Muy lindo aprender en todos estos congresos todas las novedades y todos los avances de la medicina. Tendríamos que preguntarnos para qué porcentaje de la población. El paciente es una persona que tiene un problema, que no se trata de calmarle el dolor, sino de curarlo. Además tiene un alma. No es solamente curar el cuerpo, sino que uno debe consustanciarse con el paciente, llegar a sentir lo que tiene en el alma el paciente, porque es así, se cura el cuerpo y el alma. Pero además tiene toda una connotación social. El único privilegiado iba a ser el paciente. No el médico, sino que uno tenía que ver íntegramente al paciente, conocerlo. Entonces a ese paciente, cuando uno habla de atenderlo, hay que atenderlo con esta, con la oreja. Dejarlo que él hable. Y si es posible, hay que ser semblanteador. Yo ahora en esta posición de cirujano cardiovascular especializado, etcétera, y sigo siendo médico de familia. No opero un paciente si no hablo primero con él, lo semblanteo, miro, a veces me decido por sí o por no, a pesar de toda la historia clínica, más que el trato directo con el paciente. Yo sigo siendo ese médico de familia, porque no se concibe de otra manera. Él decía, para perfilar al paciente y conocerlo, por ahí hablaba de otros temas superfluos, que es de la vida cotidiana. Y yo, dice, cuando me hablaban, en los primeros 6, 7 minutos, yo ya sabía dónde tenía que llevar la mano de ese paciente. Porque me hablaba con tanta franqueza el paciente, que yo sabía dónde estaba el mal. Y eso le permitía conocer y plantear su enfermedad en torno al paciente, ¿no? Todas estas cosas las aprendí con él. Nunca los pacientes él se puso en una actitud así, jerárquica, ¿no es cierto?, de autoridad, sino que siempre mostraba su lado humano, su sencillez. Y eso para los pacientes tenía un poder curativo, te diría. Más, era fantástico. René opera a una persona. Y la familia lo esperó mucho tiempo y René salió muy tarde de la fundación. No, la familia se fue a un hotel cerca de la fundación sin saber qué pasaba. Cuando René se va, el secretario le dice, mire, doctor, acá estuvo la familia esperando largo rato. ¿Qué hace René? Pide el número de teléfono del hotel y a las 11 de la noche René llama al hotel y le habla a la familia y dice, que quedó sorprendidísima de la llamada, y dice, ¿sabe por qué no llamo? Talió todo fenómeno, está todo muy bien, para que puedan dormir tranquilos porque está todo resuelto. Hay que transmitir los valores de René. Espero, llegando al final de mi tarea, estoy en la última década, no sé cuántos años más voy a vivir, se me recuerde como educador y no como cirujano cardiovascular. Solo he tratado, dentro y fuera de mi profesión, de dispersar semillas a manos llenas. Todas las noches, con mi mujer, rezamos una especie de oración y lo incluimos a Favaloro ahí por tantas cosas buenas que hizo. Yo les diría que miraran muy bien en terredor, que se fijaran bien, que analizaran todo esto en profundidad, porque hay que fabricar un mundo nuevo. De esto no quepa la menor duda. Hay que fabricar un mundo nuevo donde se le dé valor realmente al espíritu, las cosas del espíritu, a lo que el hombre lleva muy adentro en sus entrañas. Que nos olvidemos un poco de las cosas materiales, que lo material es algo secundario. Agradecida con el corazón. Insisto en esto que es terminante. Sin libertad, sin el respeto por el hombre, y sin tener concepto claro de lo que significa la dignidad del hombre, los derechos del hombre, la cosa no puede progresar. Gracias, doctor, por todo lo que nos dejó. Los que lo conocimos, los que conocimos sus sueños, los que tuvimos el lujo de caminar aunque sea un pedacito de su vida junto a usted, estamos obligados a continuar con sus sueños. O hacer como usted hacía. emprender el día con la empedernida certeza de que estamos construyendo un mundo mejor. O como usted quería. Un mundo sobre todo más justo. Por todo eso, doctor. Por sus ejemplos, por todo lo que le debemos. Aunque a usted no le gustaba celebrar su cumpleaños, a mí me va a tener también empecinadamente todos los años celebrándolo. Celebrando su cumpleaños con la vida. Aunque sea con un mate. Así que, doctor, hasta el año que viene. Hombre apasionado, comprometido y coherente, el doctor Favaloro hizo hincapié a lo largo de su vida en destacar y poner en práctica valores indiscutibles de comportamiento. Dejó plasmados sus principios éticos en un decálogo dedicado a los jóvenes. Desde que iniciamos nuestra tarea en la cardiología y en la cirugía cardiovascular en 1962 en Estados Unidos y desde 1971 aquí en la Argentina, hemos pretendido siempre transitar un camino limpio y honesto. Es por ello que en este nuevo instituto funcionarán diariamente un comité de ética y un comité de auditoría para controlar para controlar al personal médico, al personal no médico y defender al paciente por sobre todas las cosas. Es por ello que hemos escrito una serie de principios trascendentes que todos tendremos la obligación de cumplir. En ellos decimos honestidad, no hay proyecto posible si dejamos de ser honrados. El culto a la verdad es prioritario. Defender la libertad como condición esencial para el desarrollo del hombre. Luchar por la consolidación de la democracia participativa con una mayor equidad distributiva. Utilizar la justicia social como uno de los principios éticos capitales. Aprender a ser solidarios. Todos tenemos derecho a nuestra propia individualidad, pero estamos obligados a participar si queremos mejorar nuestra sociedad. Debemos ser responsables. A nuestra responsabilidad individual se agrega nuestra responsabilidad familiar y colectiva. Basta de escapismos. Todos necesitamos estar comprometidos. Nuestras vidas deben dedicarse principalmente a la lucha por la dignidad del hombre. Pretendemos una vida mejor aquí, en la tierra. Debemos bregar por la unidad latinoamericana. Pero entendémonos bien, nada se consigue sin esfuerzo. Quisiera terminar con algo que tan lindo cantaba Zita Rosa. Decía, quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Tengo un canto que me canta, tal vez para que me asombre. Cuando canto soy un hombre con un pueblo en la garganta, quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Nací en tierra de estancieros y ya me sé de memoria que aquí se escribe la historia según valen los terneros. al pobre nadie lo amaca, nadie taza su desgracia, la justicia es una vaca pastando en la democracia. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. No se trata del dinero, sino más bien del trabajo, con los tomates de abajo se llena el cajón entero. el que lo entienda primero que no se ponga tan duro, que sepa que en el futuro lo esperan sus compañeros y también decirles quiero que en la milonga canté todo lo poco que sé, todo lo mucho que espero. que no se ponga en la milonga en la milonga si nos da en la milonga se nos da y se ponga en la milonga